Amigos y amigas del cuarto de secundaria, ¿cómo están? Hoy me siento totalmente empoderada. No sé si es que estoy de buen humor porque se acerca la primavera o porque me he puesto a crear varios fanzines. Resulta que esto del mundo de los fanzines es en el fondo una forma de comunicación alternativa que da voz a todas las personas sin discriminación. Muchas veces las voces de las personas más jóvenes no están presentes en los medios tradicionales. Y hoy conversaremos acerca de cómo podemos nosotros mismos tomar la esfera pública con nuestra creatividad para transmitir mensajes contra cualquier forma de violencia que nos impida tener una convivencia armónica entre nosotros. Lleve, lleve su fanzine, jóvenes opinando en el papel, viene con su ilustración, con sus letras bien chéveres. Apoyen la cultura independiente, nuestra voz se siente cuando menos te lo pienses y esté en tu subconsciente. ¿Y a ustedes cómo les ha ido con sus fanzines? ¿Han podido avanzar algo? Ya saben que este tipo de publicación no pide permiso para existir y con nuestras propias manos podemos crearla. Es así de simple. Miren, si quieren, traigan ahorita mismo una hoja y yo les doy algunas recomendaciones de cómo empezar. Tienen que tener un corte de aquí. Y luego solo lo doblas. Y doblas otra vez. Bueno, este es un mini fanzine porque usé una hoja A4, pero ustedes pueden hacerlo en otro tamaño. Ustedes entienden. Claro que este es aún un lienzo en blanco, esperando a que su creador o creadora plasme todas sus ideas. ¿Saben qué he pensado? Que dentro de todo es bien útil planificar el texto. O sea, yo sé que los fanzines son un formato más libre que otros, pero a veces una tiene tantas ideas que es bueno priorizarlas y ordenarlas un poco. También para asegurarnos que cumpla su función comunicativa, ¿no? Por eso, creo que es momento de llamar a nuestra querida profesora de comunicación para que nos dé los verdaderos consejos de la vida para hacer un fanzine bien chévere. Buenas, Yaremis. ¿Qué tal te va hoy? Profesora Felicitas Espino. Hola. Vamos bien. Gracias. Estoy emocionada con esto de los fanzines. Uy, claro. Los fanzines son parte de un movimiento cultural que surgió allá por la década de 1950. Se trata de un movimiento Hazlo Tú Mismo. ¿Y cómo era eso? La movida Hazlo Tú Mismo impulsaba que las personas fabriquen sus propios objetos en casa, en lugar de comprarlos. De cierta forma, eran críticos del consumo desmesurado. Hazlo Tú. No sabía que detrás de un formato comunicativo podía haber tanta historia. Sí, claro. Es interesante darnos cuenta de que muchas cosas que hacemos ahora, como los fanzines, por ejemplo, son producto de un largo proceso de pensamiento. Profesora Felicitas. ¿Y usted qué opina de los fanzines? ¿Le gustan? Claro. Yo antes me dedicaba a la música y en los conciertos vendíamos nuestros fanzines. Era sobre todo de letras de canciones, poesía, ilustraciones hechas a mano. ¿Y ahora sigue haciendo fanzines y dedicándose a la música? Ahora estoy dedicándome 100% a la docencia. A veces en las reuniones familiares canto algunas canciones, pero ahí no más. Profesora, ¿sabe qué? Yo sé que los fanzines son un medio de expresión libre, pero a la vez yo soy una persona que necesita orden. Caos también, pero tampoco tanto. Todo en su justa medida. Claro, te entiendo. Yo también soy así. Tiene que haber balance. Ya sabía que usted me iba a entender. Qué bueno que le llamé porque necesito ayuda para encontrar ese balance. Y entonces, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, he estado bien productiva estos días. He hecho fanzines sobre varios temas, pero hay uno que quisiera hacer sobre la convivencia en casa. ¿Cómo así sobre la convivencia? ¿Alguna situación en particular? Quiero hablar de la convivencia porque no es fácil pasar tanto tiempo en casa en medio de una pandemia. Con todo el estrés que hay con tanta gente con sus problemas, todos juntos a la vez. A veces es demasiado complicado. ¿Y quisieras usar el fanzine para quejarte de esa situación? ¿Para expresar tal vez tus emociones o frustraciones al respecto? No, ya hice varios fanzines de reclamos. Ahora quisiera más bien incluir algunas ideas para que la convivencia sea tolerable y hasta feliz. ¡Qué bien! ¿Qué tal contraste, Yaremis? Es que hoy me siento recontra positiva con toda la actitud. Creo que ya comprendo hacia dónde vas. La verdad yo pienso que toda convivencia trae sus conflictos, porque somos personas diferentes. Un medio como el fanzine podría definitivamente ayudar a dar ideas para gestionar esos conflictos. Claro, quisiera hablar sobre formas no violentas de relacionarnos, pero no dar las típicas recomendaciones de ser empático o ser asertivo, sino explicar un poquito más. Tal vez dar algunas pautas, no sé. ¿Tal vez como un texto instructivo? Ajá, creo que así sería más o menos. Entendido. Entonces, manos a la obra. Pero, ¿por dónde empezamos? ¿Sería por la secuencia de contenidos? Suena perfecto. Revisemos tu secuencia. Ya, profesora Felicitas. Pero no me juzgue porque todavía no he pensado bien los títulos de cada parte. Con confianza, Yaremis. Hacer un fanzine es crear, modificar, volver a modificar. Ahí va. He pensado en este orden para las secciones. Ya veo. Hay hasta sugerencias para cuidar la salud. Sí. Le he puesto un poco del tema del COVID-19, porque creo que es clave dentro de la convivencia familiar cuidarnos los unos a los otros. Creo que está súper que hayas avanzado tanto. Ya tienes las secciones y todo. Pero mi recomendación sería darle una revisada al tema de la intención comunicativa, para que te asegures que todas tus secciones aportan a un mismo fin. Ah, claro. Justo tengo anotadas las preguntas que orientan nuestro reto. Además, creo que esto va a ser súper útil para mis amigas y amigos de cuarto de secundaria también, porque están haciendo su propio proyecto en casa. A ver, comparto las preguntas. Entonces, recuerden que las preguntas orientadoras de la experiencia de aprendizaje son... ¿Cómo podemos lograr una convivencia positiva y armónica entre las personas que viven en mi casa? ¿Cómo hacemos para compartir o distribuir los recursos que tenemos? ¿Y cómo evitamos los conflictos? Así es. Esas son las preguntas que me orientan. La última no estoy tan segura, porque habla de evitar los conflictos. Y bueno, los conflictos son parte de la vida, pero tampoco es la voz estar de pelea en pelea. Claro. Va por el lado de hacer lo posible para evitar los conflictos. Y si no es posible, podrías dar recomendaciones para que se gestione adecuadamente el conflicto, porque un conflicto no tiene que ser necesariamente violento. Tal cual, profesora Felicitas. Estas semanas, con las chicas y chicos de cuarto de secundaria, hemos estado aprendiendo mucho del tema de conflictos. Y hoy nos toca planificar uno de los textos sobre ese tema que incluiremos en el fanzine. Como yo ando muy productiva, también me he puesto a hacer fanzines. Y esto de la planificación me viene bien para mi nueva creación. Entonces, si hoy nos toca planificar el texto, pondremos en práctica nuestras capacidades para adecuar ese texto a la situación comunicativa que nos hemos planteado. Además de organizar y desarrollar nuestras ideas de forma coherente. Ah, sí. La adecuación. Cuidar la coherencia. Esas son prácticas que me han servido mucho. Las hacemos siempre en el programa. Son las fijas. Y justo hablando de cosas que ya hemos visto en el programa, ¿qué tal si repasamos un poco las características de un texto instructivo? Me parece bien, porque yo quisiera en mi fanzine dar recomendaciones para una mejor convivencia. Y eso es un poco como hacer un texto instructivo, ¿no? Así es, Yeremis. El texto instructivo nos brinda indicaciones sobre cómo elaborar o hacer algo. Puede tener forma de un manual con pasos para armar algo o como una guía de comportamientos que podemos realizar ante una situación. Eso. Pero claro que aquí no es igual a hacer un instructivo sobre cómo lavarte las manos o cuidar la electricidad. Me perdí un poco. ¿A qué te refieres? A que en este caso estamos de alguna manera dando sugerencias para que las personas gestionen mejor sus emociones en casa, ¿no? Hay que ser muy responsables con eso. Y me parece muy bien que lo menciones, porque como hablábamos más temprano, el fanzine es un medio libre. Pero en este caso lo quieres usar para dar consejos. Así que hay que tener algo más de cuidado. Es que en un medio propio como el fanzine, por más alternativo o independiente que sea, trae consigo una gran responsabilidad. Muy de acuerdo contigo. Sí, es que es una responsabilidad. Especialmente si queremos dar recomendaciones de comportamiento. ¿Y cómo crees que podrías asumir esa responsabilidad? Quizás buscando algunas fuentes confiables y no solo apoyándome en mi propia experiencia. Tal vez una mezcla entre ambas cosas estaría bien. Excelente propuesta. ¿Ahora te parece si recordamos las partes del texto instructivo? ¡Adelante con eso, profesora Felicitas! Como vemos en la pantalla, tenemos principalmente cuatro partes en el texto instructivo. Primero está el título. Ahí presentamos nuestro tema a desarrollar de una manera llamativa. Después tenemos la presentación en la que exponemos algunas consideraciones. Ya luego vienen las indicaciones y, por supuesto, los gráficos. Ah, claro. Entonces tenemos el título, la presentación, las indicaciones y los gráficos. Cuatro elementos para recordar por siempre. Por suerte, son solo cuatro y no son tan difíciles de guardarlos en nuestra mente. Igual, ya lo anoté. Así que ahora sí no se me olvida por nada. Mmm, parece que hay un poco de ruido en casa. ¿Qué pasó? Un ratito, Yaremis. Ya vengo. Voy a tratar de solucionar esto. No se preocupe, profesora. Más bien, ¿qué tal si vamos a una pausa? Al regreso, seguimos planificando nuestro texto instructivo en edición especial para nuestro fanzine. Un poco en la... A continuación, Cuerpo Médico. Hola a todos y todos. Estamos de vuelta en Aprendo en Casa. Hoy andamos armando un texto para incluirlo en un fanzine. Voy a llamar a la profesora Felicitas para ver si ya pudo solucionar el pequeño conflicto sonoro en casa. Profesora Felicitas, ¿todo bien por casa? Sí, es que mi familia está en plena decoración. Ah, por eso el sonido del taladro. Sí, están colgando unos cuadritos con fotos y por eso ruido. Pero ya conversamos y me van a esperar a que termine esta llamada. Buena, profesora. Entonces ha sido un caso exitoso de resolución de conflicto. Algo así. Puedo dar un testimonio para tu fanzine, tal vez. De todas maneras, profesora. Buena idea. Pero volvamos a lo que quedó pendiente. ¿En qué nos quedamos? En el texto instructivo. Revisamos sus partes, pero todavía no sé qué escribir. Necesito inspiración para poder incluir ideas realmente útiles para convivir en armonía. ¿Qué tal si hacemos una lluvia de ideas? Me encanta cómo suena eso de lluvia de ideas. Es más, ya siento a las ideas cayendo como las lluvias de la selva. Pero, ¿qué es? Es como un método para recopilar ideas. Una lluvia de ideas consiste en escribir todo lo que se nos ocurra sobre un tema en específico. ¿Cualquier cosa que se nos ocurra? ¿Libre nomás? Esa es justo la lógica. No importa si nuestra idea es correcta o no. No, aquí lo importante es tener una mirada general de todo lo que se nos puede ocurrir con respecto al tema. Entonces, es soltar ideas sin juzgarlas. Dejarlas fluir de nuestras mentes al papel. Me fascina, profesora Felicitas. Hagamos una lluvia de ideas de posibles recomendaciones para la convivencia armónica. De acuerdo. Y vayamos escribiendo las ideas que soltamos. Voy a proyectar en la pantalla. Ya, yo tengo una idea. Una primera sugerencia podría ser escuchar atentamente a todas y todos cuando cuentan cómo se sienten. A mí se me ocurre que podríamos poner realizar actividades de diversión familiar. Buena, yo sigo. Ya sé, tener sesiones para compartir todos en familia. Una cuarta idea podría ser expresar el amor que sentimos, decir te quiero siempre que sea posible. Ay, qué tierno eso. Me gustó. Tengo otra idea. También en esa onda emotiva. Hay que recordar que la verdad debe estar siempre presente como parte de la mejor forma de comunicarnos. Otra idea podría ser resaltar los aspectos positivos de cada uno de nosotros. Decirlos o tenerlos en nuestras mentes. Buena, ya. Y con esto ya tenemos un, dos, tres, cuatro... Seis ideas. Suficiente, ¿no? Tampoco quiero que sea un texto instructivo tan largo. Me parece que seis ideas es un buen número. Profesora Felicitas, antes de seguir, voy a darle una chequeada a mi cuadrito de planificación para recordar cómo orientar mi texto instructivo. El propósito que me tracé es compartir sugerencias para una convivencia familiar positiva y armónica. El público serían las familias que pasan cuarentena juntas, incluida la mía, a las que les gusta informarse. El registro informal y las fuentes que usaré son principalmente las lecturas y videos que hemos visto en el programa. Además de otros que yo misma haya podido encontrar. Ahora ya tenemos las ideas que podemos incluir en el texto. Además de la planificación para saber qué tener en cuenta durante nuestro proceso de escritura. Sin embargo, aún hay algo que no tengo claro. Dime, ¿qué es lo que no te quedó tan claro? Es que quisiera sus recomendaciones para organizar tantas ideas en mi texto para lograr mi intención comunicativa. Una vez que ya tengo las ideas que quiero incluir en mi texto, es momento de organizarlas para que cumplan con nuestra planificación. Para ello, vamos a realizar un ejercicio de análisis. Nos preguntaremos si alguna de las oraciones de nuestra lluvia de ideas se repite o está incluida en otra, eliminando aquellas que no aportan nueva información. ¿Quieres intentarlo? Ya, a ver, creo que esto va a estar sencillo. Ya lo decidí. Voy a tachar estas dos ideas, la dos y la siete. ¿Y cuál ha sido tu criterio para borrarlas? Porque están incluidas en otras. Profesora, las actividades de diversión familiar están dentro de sesiones para compartir en familia, mientras que hablar de nuestros sentimientos está de cierta forma incluida en escuchar atentamente a todos. Perfecto. Ahora que estamos seguros de que todas las ideas son necesarias, nos corresponde organizarlas, de tal manera que cuando leamos el texto podamos entenderlo de la mejor manera. Ah, tiene que leerse fluido. Entiendo. Así es. ¿Crees que puedas organizar tus ideas en el orden que deseas que aparezcan en tu texto? Ahí voy. Creo que podría quedar así. También le he hecho un cambio a la primera sugerencia, porque hay varias formas de expresar afecto, que no son solo las palabras. Tal vez hay gente tímida para decirlo, y en ese caso se puede dar un abrazo, por ejemplo, o regalar un fanzine. Entiendo. Ahora te hago una pregunta. ¿Cuál fue el criterio que empleaste para organizar tus ideas de esa forma? Las ordené según la frecuencia que debemos realizarlas. La primera. Considero que debería ser más frecuente, y así sucesivamente hasta llegar a la quinta. Listo. Ahora con tus ideas claras y organizadas, además de contar ya con tu cuadro de planificación, seguro te sientes más lista para elaborar la primera versión de tu texto instructivo. La verdad sí. De hecho, he avanzado un poco. Mire. Ya le puse título e introducción, pero no estoy segura de la redacción. Me parece que está todavía muy rígida y no tiene tanto la onda del fanzine. Que es informal, lúdica, quizá un poco rebelde incluso. Creo que es bueno que lo hayas notado. Recordemos que un fanzine es un medio de comunicación muy creativo. Le voy a poner más ganas a eso. Ahora quería pedirle un favor. ¿Se acuerda que mis amigas y amigas de cuarto están haciendo su propio fanzine? Ellos justo nos han enviado sus videos con algunas preguntas para usted. Soy todo a oídos. Por favor, producción, ¡lancen ese primer video! Hola, amigos y amigas. Soy Stephanie y los saludos del callao. Les cuento que yo también estoy armando un texto instructivo para mi fanzine, pero no sé si es suficiente con el texto para que estas prácticas se cumplen. ¿Cómo podemos asegurarnos de que las recomendaciones de convivencia que proponemos se pongan en práctica? Gracias por tu pregunta. Si lo que deseas es hacer un texto para tu familia, se me ocurre que podrías redactar tus recomendaciones como normas de convivencia. La característica principal de un acuerdo de convivencia es que todos los involucrados participan en su elaboración. De esa manera podemos estar más seguros en que se encuentran de acuerdo con las decisiones tomadas y que harán todo lo posible por ponerlo en práctica. Por ejemplo, al momento de realizar la lluvia de ideas, pueden participar todos los integrantes de la familia. De esa manera nos aseguramos que la opinión de todas y todos se escuche. ¡Vamos con la siguiente pregunta! Mi nombre es Raneli y les hablo desde Faita, Piura. Esto de los acuerdos de convivencia me parece muy interesante, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos hacer para que ese momento de expresarnos no se vuelva tenso por las discrepancias? Para evitar discusiones debemos escuchar realmente lo que nos dice cada uno de los miembros de nuestra familia. No escuchar pensando en cómo vamos a responder. Simplemente valorar que se están expresando. Luego, si lo deseamos, podemos opinar de manera calmada y positiva, respetando la postura de cada uno. Eso se llama escucha activa. Si es que aparecen algunas diferencias, pueden simplemente plantear la pregunta ¿Cómo resolvemos esto? Y juntos podrán encontrar una solución que sea de agrado de todos y todas. Gracias, profesora. Tenemos una última pregunta por aquí. Hola, Yaremisi, profesora. Mi nombre es Brescia y soy de Chancay, Lima. Antes que nada, quisiera mandarle un saludo a mi promoción de la institución educativa César Vallejo. Mi pregunta es, ¿cómo hago para asegurar que mi texto sea comprensible para mi público? Quisiera que quien lo lea sienta que me estoy dirigiendo directamente a ella o a él mismo. Mi sugerencia ahí sería que hables en segunda persona singular y que revises tu redacción para mantener la unidad sintáctica. Con esto me refiero a que si mi recomendación empieza con un verbo en infinitivo, como escuchar, las demás recomendaciones deberían ser presentadas de la misma forma. Pero si empieza con un verbo en tercera persona, como participa, las demás tendrán esa forma. ¿Verdad? Ese es un super dato a tener en cuenta. Sí, tal vez al final de la escritura nos tocaría darle una leída, como para uniformizar el estilo de redacción. Muchas gracias, profesora Felicitas, por todo el apoyo que nos ha dado hoy. Ya me siento lista para terminar mi fanzine. Con todo gusto, Yaremis. Nos vemos pronto. ¡Chao! Bueno, amigas y amigos, el tiempo se nos acabó. Hoy planificamos y elaboramos la primera versión de nuestro texto instructivo enfocado en mejorar la convivencia y aplicamos técnicas como la lluvia de ideas o elaborar nuestro cuadro de planificación. Antes de irme, tengo un reto. Y la pregunta es, ¿cómo pueden ustedes establecer acuerdos con sus familias? La comunicación es muy importante para lograrlo, por lo que les propongo conversar con cada miembro de la familia y luego de eso, completar el siguiente cuadrito. Este cuadro les permitirá organizar toda la información necesaria para su texto instructivo. Como ven, tiene tres columnas, en las que hay compromisos y responsables. Aprovechen para anotar las ideas o tomarle una foto si tienen una cámara a la mano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!